Un anuncio particular es publicado en el periódico. Participo a mis amigos y relacionados de dentro y fuera de esta ciudad que no reconozco deudas que haya contraído otro que no sea yo. Hago esta advertencia para evitar inconvenientes y mistificaciones desagradables. Andrés R. ¿Qué quiere decir con otro que no sea yo? ¿Quién es el autor real de esta nota? ¿Qué enigmas se esconde en este aviso? El difunto yo es una historia fantástica donde descubrirás que tu alter ego puede ser un sujeto muy peligroso. Una mente maestra. Sí, toda causa tiene su efecto. La de leer. Es que dispara la creatividad y te alborota la imaginación. El difunto yo ya lo leí. Solo falta que lo hagas tú. ¿Te atreves? Yo sí. Aunque solo soy librito de la mancha. Investigador privado. Para leer este y otros cuentos, ingresa a vivelotuvivetv.blogspot.com No dejes que te lo cuenten. Léelo tú.